Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerto para aqui, muerto para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá ¡Suscríbete al canal! Dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá. Dame tu cosita, ah, muerto para aquí, 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 Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, boba Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, boba Cosita, tu energía Dame tu cosita Ay, boba Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, boba Cosita Dame tu cosita Ay, boba Dame tu cosita Ay, dame tu cosita Ay, dame tu cosita Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita Toma Cosita Dame tu cosita Toma Cosita Fluor Energy Dame tu cosita Toma Cosita Cosita Dame tu cosita Toma Cosita Cosita